Listo, ya, empezamos. Me duele el aire. Hola, no sé si estamos al aire, no me sale el, creo que sí. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, por favor. Por favor, escríbanos en el chat, cuéntenos desde dónde se conectan. Bienvenido, Julio Alfredo Rojas Ríos. Buenas tardes, cuéntanos de dónde te conectas, de qué universidad, de qué instituto. Bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestra primera secuencia de Zona Franca de febrero. Recuerden que en este mes estamos inaugurando el mes del aprendizaje para la vida. Vamos a abordar este tema, sobre todo enfocado al tema del autoaprendizaje, que es una de las habilidades y competencias más necesarias ahora, post-pandemia, que todo profesional requiere. Así que todo el mes va a estar destinado a una serie de eventos para potenciar esta habilidad. Yo me presento, soy Beruska Uchofen, trabajo en la Asociación Ferrey Corp. Y bueno, me encanta estar aquí nuevamente con ustedes, un nuevo mes para acompañarlos en este proceso del autoaprendizaje. Entonces, cuéntenos por favor desde dónde se conectan, de qué universidad, de qué instituto, de qué ciudad. Nos gusta mucho leerlos. Ahí se conecta también Carly Piñero. Buenas tardes. Cuéntenos si son de alguna universidad, de algún instituto. Si son estudiantes, docentes, egresados. Saludos desde Iquitos. Oto, bienvenido. Saludos también para Iquitos. Buenas tardes, Annalí. También está Arturo Suárez desde Lima, Universidad Nacional. Oh, de la UNAMBA, de Apurima. Bienvenido. Qué gusto tenerte. De San Vicente de Cañete, en Lima. Bienvenido. Y también Annalí de Ancash. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, estamos como listos para empezar, ¿verdad? Estamos listos. Esta zona franca, una introducción a hablar sobre el aprendizaje para la vida. Le hemos titulado el autoaprendizaje y cómo potenciar. O sea, que pónganse las pilas, que vamos a aprender a cómo hacerlo. Y de la mano de un experto, además, para mí es un honor darle la bienvenida a Miguel Inga, nuestro ingeniero de sistemas. Él es magíster en Administración y Finanzas. Tiene estudios de doctorado en Ingeniería de Sistemas. Es especialista en Planeamiento Estratégico y Marketing de Microempresas. Consultor microempresarial y organizacional. Se ha desempeñado como capacitador y facilitador para diversas organizaciones públicas y privadas. Es expositor en eventos académicos y empresariales a nivel nacional e internacional. Es investigador Renacit, acreditado por Concitec. Autor de artículos científicos en revistas indizadas. Evaluador externo para el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, CINEACE. Y co-founder de APICA. Actualmente se desempeña como docente e investigador universitario. Y es facilitador de la asociación Ferricorp. Es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido, Mike. Gracias por estar aquí en esta zona franca. Bienvenidos a todos. Recuerden que esto es gracias al auspicio de Ferricorp. Es una corporación multilatina especializada en el ámbito de bienes de capital y servicios relacionados. Ha sido fundado en Perú. Y este año vamos a cumplir 100 años de creados. Así que, nada. Disfruten esta zona franca hecha para ustedes en compañía de Mike. Bienvenido, Mike. Gracias por estar con nosotros. Gracias. A ver, ¿está Mike? Mike, ¿estás por ahí? Mientras vamos leyendo más mensajes. Hola, hola. Ahí estás. Sí, perdón. Ahí estás. Claro, sí. Hola, a ver, ¿qué tal? Estaba tratando de hacer los mensajes, pero a ver, saludos para Cristina de Trujillo, al colegio Sacoliveros, Carly, abrazando mi proceso, saludos desde Piura, Kiro Junior de Lima, Austin de los Bachatigan, saludos desde Lima, Andrés Aranda, estudiante de Administración de la UCB, Richard Novoa, desde Callao, Samanta Caso Santos, desde la Universidad del Centro de Huancayo. ¿Te conoces, Samanta? Buenas tardes desde Moquegua, Instituto José Carlos Mariátegui, bienvenido, José Luis, María Guadalupe Mori, de Huancabelica, de la Universidad Continental C de Huancayo. Buenas tardes desde Lima, trabajador de San Martín, contratistas. Buenas tardes con todos, María Isabel, Madelaine, de la UNDAC, de Cerro de Bascón. Bienvenido, May, gracias por estar con nosotros. Son todos. No, gracias. Gracias. Gracias a ti, Beru, gracias por tu invitación. Un gran saludo a todos aquellos que están ahí al otro lado. Gracias, como uno de siempre ahí, abrazando mi proceso. Qué bonito. Claro que sí. Creo que eso precisamente es de lo que vamos a hablar, de cómo es que el autoaprendizaje, una habilidad más, una competencia más. Tenemos que estar empeñados en desarrollarla, en el afán de ser cada vez más competitivos, más empleables y así con ayudar con nuestro crecimiento y desarrollo personal, profesional. Voy a compartir mi pantalla. A ver, vamos a ver, aquí, para poder mostrarles a todos ustedes algunas láminas que van a acompañar esta presentación. Vamos, entonces. Ahí ya está. ¿Me confirman, por favor? ¿Si se va viendo correctamente? Sí, lo estoy viendo. A ver. Por favor, si me confirman si se va viendo la pantalla. Ahí está. Ok. Listo. Vamos, entonces. Vamos a hablar, entonces, en esta zona franca, sobre el autoaprendizaje y cómo potenciarlo. Y para dar inicio a esta reflexión, a este espacio de diálogo, de reflexión, vamos a recordar a nuestro querido Albert Einstein, que nos decía, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Y lo propio, lo propio en la vida. Todo proceso de aprendizaje se va a dar en la medida que nosotros estemos listos. Vamos a recordar nuevos aprendizajes, nuevos saberes. Hay un proverbio chino que dice, para llenar una taza con té, lo primero que hay que hacer es vaciar el té. Entonces, ¿qué es eso? Es eso. Hay muchas cosas que nosotros hemos ido aprendiendo a través de nuestra vida, a través de nuestros maestros, nuestros profesores y la experiencia misma. Pero llega un momento donde nos damos cuenta que muchas de las cosas que hemos aprendido ya no nos son útiles y que hay que incorporar nuevas cosas. Y ante eso se presenta una posibilidad. O me pongo a estudiar a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje de modo receptivo, o también tengo otra posibilidad, siendo el protagonista de mi propio aprendizaje. Ese es el autoaprendizaje, como lo veremos más adelante, como una definición. Entonces, ya saben, abramos nuestras mentes, cuál para caídas, para qué, para poder recibir reflexiones, nuevas ideas, nuevos puntos de vista, y así modificar algunos paradigmas o algunas perspectivas que ya no son útiles o pudieran haber quedado ya en desuso. A lo largo de los últimos meses y años, muchos de los entrenamientos y muchas de las capacitaciones y también de las reflexiones que hemos ido escuchando, están orientadas hacia el desarrollo de las habilidades interpersonales. Nosotros mismos, en la Asociación Carrector, hemos promovido y promovemos espacios de desarrollo de este tipo de habilidades a fin de incrementar nuestra empleabilidad, de mejorar nuestros niveles de interrelación humana dentro de la organización, dentro de la empresa, dentro de la comunidad, la sociedad, el país, etc. Por eso es que conceptos como comunicación, asertividad, empatía, liderazgo, trabajo en equipo, entre otros, son importantes, son valiosos, y hay que tenerlos en cuenta en esa dinámica convivencial, como decíamos, en cualquiera de los espacios en los cuales nos toque estar. Vamos a hablar ahora de una habilidad interpersonal más, que es el aprendizaje. Esa capacidad de aprender, incorporar conocimiento a nuestra vida. Pero no necesariamente a un aprendizaje, como mencionabas en un instante, de naturaleza receptiva, sino aquella que exige a algo más de nosotros, que hace que nosotros tomemos una decisión en ese sentido. Si nos ponemos a reflexionar también sobre qué es lo que nos ha aprendido en los últimos meses, posiblemente, y si nos pueden ir también ahí en el chat, posiblemente van a salir actividades que antes no las habíamos desarrollado. Yo les pregunto entonces, ya anótenlo en el chat, que también estamos leyendo, ¿qué es lo que has aprendido en los últimos meses? ¿Qué es ese algo de nuevo que has incorporado a tu mente, que has incorporado con tu conocimiento, y que pasa a formar parte de la práctica misma hoy en día? Posiblemente hemos aprendido a cocinar, si es que ya cocinábamos, hemos incorporado la técnica, hemos aprendido a hacer repostería, oratoria, posiblemente a tocar algún tipo de instrumento, hacer manualidades, o deportes, gimnasia, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y hemos tenido la necesidad de ir innecesariamente a esos lugares o a esos espacios? ¿Hemos tenido que transportarnos de aquí para allá, para poder realizar dichas actividades? Y posiblemente no. Hemos utilizado, igual que ahora, las tecnologías de la información para poder aprender. ¿Por qué? Porque alguien, al otro lado, de modo síncrono o asíncrono, estaba dándonos la posibilidad de ese proceso de aprendizaje. Alguien, al otro lado, ponía a disposición nuestra, y de muchos, contenido, información, que hacía que nosotros podamos aprender algo que en ese momento desconocíamos, o de algo de lo cual queríamos profundizar en conocimiento. Entonces, ¿viste? Hemos aprendido muchísimas cosas en los últimos meses, gracias a este proceso de transformación digital noviatoria, al cual hemos estado exigiendo todos nosotros. Hoy, más que nunca, las tecnologías de la información se van convirtiendo en ese vehículo, en esa herramienta, en ese instrumento, para poder comunicarnos más, relacionarnos más, y hacernos información de interés, y también, como no, proveer nosotros información de interés a la gente que vaya a necesitar. Entonces, todos hemos aprendido, todos aprenden, y las tecnologías de la información se muestran como una herramienta importante para este propósito. En consecuencia, dado esto, para esta realidad, aparece el concepto del autoaprendizaje, como ese proceso en el cual nosotros somos protagonistas, somos partícipes de excepción. Y a través de ese proceso, nosotros vamos adquiriendo conocimientos, pero no de un modo receptivo, sino de un modo activo. Habida cuenta de que en este proceso de autoaprendizaje, nosotros somos protagonistas, somos juez y parte de ese propósito. Aprendemos lo que deseamos aprender, aprendemos lo que queremos aprender, aprendemos lo que es de nuestro interés y que consideramos es importante y tal y necesario para nuestro crecimiento personal, profesional, laboral, etc. Este tema del aprendizaje es algo muy importante porque, curiosamente, es sinergético y recursivo. ¿Qué significa que sea sinergético y recursivo? Que cuanto más ejercitemos el autoaprendizaje, más y mejor autoaprenderemos. Es como practicar un deporte. Si nosotros queremos ser un buen futbolista, un buen masterbolista o cualquier otro deporte, lo que tenemos es que practicar y en la medida que nosotros practiquemos tendremos más y mejores resultados. Lo propio sucede aquí. Cuando nosotros entramos a esta dinámica positiva del autoaprendizaje, pues vamos a ir encontrando estrategias, mecanismos y formas de organizarnos mejor, de hacer que la experiencia del autoaprendizaje sea cada vez más grata y más interesante y, curiosamente, aprenderemos más. Cuanto más estudio, más aprendo. Cuanto más autoaprendizaje desarrollo, más aprendizaje tengo o desarrollo. Entonces, es una cuestión sinergética y recursiva positiva. Ahora bien, ¿por qué el autoaprendizaje? En general, en general, como no, ¿por qué aprender? Pero en específico, ¿por qué el autoaprendizaje? ¿Por qué desarrollarlo? ¿Por qué llevarlo adelante? El primer punto es porque genera autonomía y, es decir, no dependo de otros para aprender. En un proceso de aprendizaje típico y receptivo, como decíamos en la parte inicial, uno espera que otro le enseñe. Usualmente, un docente, un tutor, un mentor, un jefe, un supervisor. y ante su ausencia, posiblemente, vamos a estar esperando que éste aparezca. Y también, posiblemente, vamos a asignarle la responsabilidad de nuestro aprendizaje a ese personaje. En un ambiente de autoaprendizaje, abrí la cuenta de que nosotros somos el responsable de este proceso, ¿sí? no hay no hay a quién echar la culpa. Y entonces se exige que nosotros seamos ordenados, disciplinados y, sobre todo, decididos a llevar adelante un proceso de autoaprendizaje. Y esto nos da autonomía, porque nosotros podemos elegir los lugares, los espacios, los momentos, los contenidos y el ritmo al cual puedo aprender. Entonces, soy protagonista y soy responsable de aquello que aprende. Como ya decíamos, segundo punto, implica determinación, decisión, orden, disciplina, esfuerzo, exigencia, compromiso. Asumir este proceso con responsabilidad y constancia. Porque a veces, claro, confundimos esa autonomía con libertad. Una cosa es la autonomía, otra cosa es la libertad. La autonomía es el hacerse cargo de, por eso que bonito en la presentación cuando alguien dentro de los comentarios nos ponía abrazando mi proceso de transformación a todas estas actividades que desarrollamos dentro de la asociación corrector. Y es que claro, tú te has hecho responsable de tu proceso de transformación personal, profesional, laboral. Pero, y si no tienes esa determinación, posiblemente en ese, vas a confundir esa autonomía con esa libertad. Y la libertad que es, bueno, hacer lo que considero, hacer lo que deseo, dentro de los parámetros de los que curiosamente no los tengo muy claros. A diferencia de la autonomía, decido hacer las cosas, tengo libertad o tengo la predisposición de hacer lo que considero, dentro de los parámetros definidos. Por eso es que el autoaprendizaje es una labor autónoma, pero de mucha responsabilidad. ¿Quiénes autoaprenden? Aquellos que tienen curiosidad, aquellos que tienen pasión por la creatividad, por la resolución de problemas, y también aquellos que son capaces de desarrollar un pensamiento crítico frente a las situaciones, frente a las circunstancias. Fijémonos nomás y recordemos cuánto hemos autoaprendido cuando niños. Cuando niños éramos muy curiosos, muy perspicaces, y esa curiosidad nos iba llevando aquí a estar en un espacio, en otro espacio, en otro espacio, y a hacernos de información y experiencia. Ya con el paso de entrando a la escuela, al colegio y a la universidad, curiosamente vamos perdiendo ese espíritu creativo y resolutor y vamos convirtiéndonos más en elementos receptores o en elementos que esperan que la respuesta a la solución de los problemas se nos vaya a dar. Entonces, no perdamos ese espíritu de niño, no perdamos ese espíritu curioso que nos va a llevar a descubrir nuevas cosas, que nos va a llevar a generar experiencias llenas de autoaprendizaje. ¿Qué es lo primero? Los elementos ustedes se preguntarán y dirán, bueno Miguel, pero ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo para un proceso de autoaprendizaje? Lo primero es mirarte al espejo, mirarte al espejo y reconocer que eres una persona muy especial, una persona con muchas fortalezas, con muchas capacidades, con muchas virtudes, con muchos aspectos que ha desarrollado en su vida. Y también, como todos, que hay cosas que tal vez no fueron muy bien desarrolladas, muy bien entrenadas. Es decir, somos personas con muchas capacidades, muchas fortalezas, muchas virtudes, pero también tenemos algunas oportunidades de mejora, algunos aspectos en los cuales no le prestamos atención y que ahora nos damos cuenta y podemos trabajar en ellas. En ese reconocimiento de que somos una persona única, diferente a las demás, llenas de capacidades y de oportunidades de mejora, habría que mostrar interés. ¿Me siento cómodo? ¿Me siento cómoda así? Pasa, obviamente, por un tema de autoaceptación, pero también ustedes saben que somos capaces de mejorar día tras día. Somos personas de aprendizaje, crecimiento y desarrollo constante. Entonces, luego de autoconocerme, luego de mirarme al espejo, ¿considero que tengo cosas que mejorar? ¿Considero que hay oportunidades de mejora en mi ser? O también pudiera considerar que hay aspectos que sí he trabajado, que sí he desarrollado apropiadamente, pero que los quiero potenciar. Y allí se mostrará el interés por desarrollar algo en mí como persona, algo en mí como ser humano, como estudiante, como profesional, como trabajador, etcétera, etcétera. Hay algo más que hacer en mí. Y ese hacer algo más en nosotros va a despertar la pasión por realizar una actividad. Va a despertar la pasión, la ilusión, el gusto por trabajar en eso en la búsqueda de ser una mejor persona. Esa motivación, esas ganas, esa pasión, esa energía por querer mejorar, debo buscar hacerla sostenible a través de todo este proceso. ¿Y cómo hacerlo? Primero, no esperar que los cambios vayan a ser de la noche a la mañana. Es un proceso. Paso a pasito, suave, suavecito, como diría Luis Fonsi. Hay que ser conscientes de que es un proceso de cambio, de transformación, de mediano o largo aliento, que depende mucho de nosotros, pero también que tengo que ir festejando cada uno de los logros, que tengo que ir celebrando cada uno de los alcances que yo vaya teniendo. De ese modo, haré sostenible esta motivación. Entonces, el primer punto para el autoaprendizaje, el autoconocimiento, el saberme quién soy, cómo soy y qué quiero alcanzar, qué quiero lograr. El segundo elemento, orden y disciplina. Como ya decíamos, el tema de la autoaprendizaje es una decisión, no es una imposición. Ojo, es una decisión. Yo quiero hacerlo libre y voluntariamente. Pero a veces creemos que en esa libertad, que en ese hecho de ser algo voluntario y que puedo hacerlo cuando quiera. No. Aún cuando sea libre y voluntario, es necesario que nosotros fijemos horarios, fijemos momentos y fijemos espacios adecuados para llevar adecuadamente todo este proceso. Entonces, lo primero, elijamos un espacio adecuado, un espacio libre de ruido, un espacio en el cual nosotros nos citamos cómodos, un espacio tal vez en el cual disfrutemos de la comodidad, disfrutemos de la iluminación apropiada, perdón, y de todas las condiciones mínimas necesarias que hagan de eso una vez para la experiencia. Segundo, fijarme en un horario, tener un horario de estudio, así como cuando vamos a la universidad, así como cuando vamos al instituto o cuando vamos vamos a trabajar. Perdón, el hecho de fijarnos un horario va a hacer que nuestra mente se programe y sea consciente de que todos los días entre las tres y cuatro de la tarde yo tenga que estudiar. entonces me voy a programar y no me voy a fallar y voy a buscar cumplir. Eliminemos las distracciones. A veces queremos ser todistas y es que dice que estamos estudiando pero también estamos viendo alguna, estamos viendo el celular, estamos en el WhatsApp o estamos con la televisión encendida. si bien es cierto hay personas que pueden estudiar aún en ambientes ruidosos pero es mucho mejor si es que buscamos todos los elementos de juicio que coadyuven con una concentración plena a este propósito. Así que eliminemos las distracciones, cerremos la ventana, si es que vivimos en una calle transitada, etcétera, etcétera. Y también entender que nos cansamos entender que somos personas que nos agotamos. Entonces tiempo para el cuerpo, tiempo para el cuerpo. 30 por 5. ¿Qué significa 30 por 5? 30 minutos de estudio de dedicación de concentración de esfuerzo y 5 minutos para el cuerpo. Parémonos, estirémonos, desmimos la mirada, tomemos sin un vaso sin un vaso de agua, como no es una fruta, tiempo para el cuerpo. Un espacio que le dedicamos a nuestro cuerpo reconociendo la necesidad de relajarse, de distraerse, para después de ello volver a la concentración y al estudio. Fíjense, no hay nadie que esté controlando el tiempo, no hay nadie que me esté diciendo qué es lo que tenga o dejar de hacer. por eso es que orden y disciplina fundamental para el autoaprendizaje. Un tercer elemento y ya lo mencionábamos en la parte introductoria, las tecnologías de la información se han convertido en una herramienta poderosísima para el autoaprendizaje. Todo este proceso de transformación tecnológica obligada y acelerada a la cual hemos estado expuestos ha puesto en evidencia que existen un montón de recursos en todo internet y que puede ser fácilmente aprovechado por todos nosotros. Entre las herramientas asíncronas, por decir, tenemos en YouTube tenemos las conferencias TED, TEDx. Estas conferencias son promovidas por organismos académicos y no académicos en un formato de conferencias de 15 minutos. Ya existen conferencias TED alrededor del mundo con exponentes de talla y prestigio internacional. Reconocidos académicos, artistas, comentaristas, personajes de todo espacio, de todo tipo, de todo lugar, presentan sus experiencias de vida con mensaje al auditorio en el cual les toque participar. En nuestro país hemos desarrollado, se han desarrollado bastantes conferencias TED con participación de artistas que ustedes pueden ir reconociendo también en esta pantalla. Para ingresar a una conferencia TED vas a YouTube y lo único que vas a poner es TEDx. TEDx, Lima, TEDx, Córdoba, TEDx Guadalajara, TEDx, la ciudad que tú consideres y te aseguro que en esa ciudad también se ha desarrollado una conferencia TED. Los invito entonces, hay temas por doquier, temas para la vida, para el desarrollo personal, laboral, profesional, temas tecnológicos, experiencias, etcétera, etcétera. Entonces TEDx, una herramienta tecnológica asíncrona para el autoaprendizaje. ¿Cuántos de ustedes han estudiado un curso MOOC? Un Massive Open Online Course. Un curso MOOC. ¿Sabes qué es un curso MOOC? Bueno, pues te cuento que son cursos que igualmente ponen a disposición de la correctividad las instituciones académicas, universidades, institutos, centros de educación superior, centros de investigación, ponen a disposición de toda la comunidad académica, de toda la comunidad estudiantil, contenidos en formatos de pequeños videos con contenido también en formato textual. Existen diversas plataformas, algunas de paga, otras gratuitas, pero ¿qué más da? Algunas certificadas, otras no, pero lo más importante es acceder al contenido. Entre todas estas, una que yo recomiendo que pudieran todos ustedes acceder libremente es esta que está aquí en Miriada en x.net. Ingresen a esta aplicación de Miriada, suscríbanse y van a poder acceder a contenido diverso. Contenido multidisciplinar, contenido de diversas, de diversos, diversas áreas del conocimiento y que les va a dar la posibilidad de escuchar a profesores de talla internacional. Si eres estudiante universitario de instituto, mira, sería importante, sería interesante de que tú puedas comparar los contenidos que vas llevando en tu institución con los contenidos que se van dictando en universidades e institutos del mundo. Y te vas a sorprender cuán globalizado hoy en día está el conocimiento y que podrás establecer brechas de preparación en tu universidad o en tu instituto. Podrás establecer también cuáles son las habilidades o capacidades en las cuales tienes que potenciar, tienes que trabajar más y también identificar cuáles son tus puntos de competencia, cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos positivos. Estos cursos, estos diversos cursos en diversos formatos también los podemos encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y curiosamente en TikTok. TikTok empieza pues con ese formato de los challengers, de los retos, de los desafíos, pero hoy en día si sabemos nosotros buscar y sabemos a quién seguir, podemos encontrar cursos de ortografía, de historia, de trucos para el computador, en gramática, historia, etcétera, etcétera. Entonces, la información está a disposición de quien quiera buscarla y quien quiera tomarla. Lo que sigue igual, sigue siendo útil el orden, la disciplina y la constancia. También existen herramientas síncronas como precisamente lo que ahora estamos viendo. Este es un ejemplo de una herramienta tecnológica síncrona. Los webinars en vivo, los talleres en vivo, las conferencias en línea, las conferencias online. La diferencia entre un asíncrono y un sincrono es que lo sincrono es en este momento precisamente en vivo y en directo. Y asíncrona es en tiempo remoto. Es decir, que yo puedo en cualquier momento llegar y hacerme de ese contenido. Bueno, sea por asíncrono o sea asíncrono, la posibilidad de acceso a la información y de conocimiento está dada. Decíamos, aquí en la asociación Ferricor, tenemos el tema de los conversatorios, los webinars, los talleres, la zona franca y toda, toda actividad que sea desarrollada online será considerada como parte de las herramientas tecnológicas síncronas en este ambiente de autoaprendizaje. Al acto de herramientas digitales, también tenemos las aplicaciones. Las aplicaciones que me van a ayudar a ser más ordenado, que me van a ayudar a generar contenido, a estudiar contenido. Así como teníamos nosotros la plataforma de los cursos MO, por esta parte, como Cursera, EDX, UDX, en ideadax.net, entre otros, así también tenemos una serie de aplicativos que nos pueden ayudar. Khan Academy, que es una serie de contenidos en formato que pasan por la geografía, historia, matemáticas, etc. O quien quisiera aprender idiomas con duolismo. Una plataforma que es gratuita. También hay contenido de paja. Pero bueno, si es que no quiero ver algunos anuncios publicitarios, pudiera yo pagar un fee, pudiera pagar una tasa para hacerme de ese contenido libre de publicidad. Pero con publicidad o no, allí está la posibilidad de poder estudiar un idioma. O el tema de Asana para trabajo en equipo, al igual que Slack. O si es que quieres controlar los tiempos, como decíamos hace un instante, hay que dedicarle tiempo a todo este proceso, podemos usar Time Doctor, que cual agenda que vemos ahí hacia el lado derecho, nos va a ir diciendo qué actividad es la que nos toca y qué momento. Podemos visitar también Creana, Creana, una plataforma de origen peruano con mucho contenido, con mucho contenido gratuito. Creana, curiosamente, pone a disposición de los suscriptores talleres libres, talleres gratuitos durante 24 horas. Solamente hay que suscribirse y estar atento a qué taller gratuito es el próximo que se presenta. Decíamos que hay que ser ordenados, hay que ser secuenciales, muy metódicos para meterse al mundo del autoaprendizaje. Y para eso, entonces, ¿por qué no ordenar nuestras actividades a través del Google Calendar? El Google Calendar que lo podemos muy bien sincronizar con nuestro celular y que nos vaya recordando qué es lo que tenemos que hacer en los próximos 10 minutos, en los próximos 15 minutos. De ese modo, ya no tenemos excusa de que se me olvidó estar ahí el Google Calendar para hacernos recordar. O una agenda también, muy clásica, una agenda como las que usábamos antes, el Do It Tomorrow, hazlo mañana. Y si no lo haces mañana, mañana nos volverá a decir hazlo mañana. Y si mañana no lo hacemos, pues al siguiente día hasta que nosotros seamos capaces de desarrollar esa actividad con la cual nos hemos comprometido. Aplicaciones como Tú, Luis, o Tú, de Vindu también nos van a ayudar, que son muy parecidas al Google Calendar, cada uno con su propia, cada uno con su propia peculiaridad y con sus propios beneficios. Para organizarme, para organizar mis actividades dentro de este proceso de autoaprendizaje, algunas veces voy a necesitar que me ayude. Es decir, que haya gente que trabaja conmigo, mis colegas de trabajo, mis compañeros de trabajo, que pues ayuden con este propósito. O en todo caso, pudiera ser de que no soy el único que quiere autoaprender, sino que todo el equipo quiere autoaprender. Te invito a que pruebes Mural. Mural, un aplicativo gratuito, fácil, en el cual podrás tú, a través del uso de POS, a través del uso de distintas herramientas, podrás elaborar mapas mentales, programas, flowcharts, etcétera, etcétera. Entonces, en ese proceso de autoaprendizaje, te invito a que revises Mural. Ahí te dejo el link. También, te invito a que veas Padlet. Padlet es una herramienta que parece, parecido a Mural, nos da la posibilidad de construir mosaicos, construir fichas y ordenarlas de acuerdo a color, de acuerdo a nuestros intereses. Permite también hacer diagramas, flujos, flowcharts, muy útil cuando queremos hacer una tormenta de ideas. Entonces, también, en ese proceso de autoaprendizaje, te invito a que revises Padlet y sea tu próxima herramienta para tu próximo trabajo colaborativo. Herramientas tecnológicas orientadas a todo esto las vamos a encontrar por doquier en internet. Solamente es una cuestión de darse el tiempo y ir revisando y en esa curiosidad propia de quien autoaprende, ir probando, ir aprendiendo, autoaprendiendo. También te presento a Creately. Creately es una herramienta integradora. Si Mural era para los posits y Padlet era para las tarjetas, Creately mezcla todo eso y permite realizar diagramas de flujo, mapas metales, mapas conceptuales, una serie de espinas de pescado, gamigramas, etcétera. Bastante completa esta herramienta que puede facilitar no solamente tus procesos de autoaprendizaje sino mejorar también tus próximas presentaciones. Y aquí lo más importante y lo más interesante Trello. Trello permite la organización del trabajo en equipo a través de la asignación de tareas específicas. Y no solamente de eso sino que permite hacer el seguimiento a esa asignación de tareas. Podríamos nosotros calificar como la tarea, tarea en proceso, tarea desarrollada o tarea en desarrollo y tarea cumplida. Y todo ese seguimiento estar siendo listo por los responsables del proyecto, por los miembros del proyecto y así ir alcanzando las metas que nos vayamos a estar estableciendo. Entonces los invito a trabajar en Trello una herramienta bastante intuitiva, bastante fácil, sencilla y sobre todo que va a ayudar a organizarte y a organizar a todo tu equipo en este proceso de autoaprendizaje. Nada, nada sirve si no se lleva a la práctica. Como decía el gran Machado, Antonio Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cómo voy a ver, cómo voy a saber si lo que estoy autoaprendiendo sirve? Bueno, aplicando, llevando a la práctica aquello que ha autoaprendido. Así, poniendo en realidad y poniendo en práctica todos esos conocimientos, todos esos saberes, sabremos si es que valió la pena o no dedicar todo ese tiempo. Y segundo, que la fijación de contenido y la fijación del aprendizaje se da en tanto nosotros establezcamos un nexo entre la teoría y la práctica. Entonces, aprender haciendo e ir generando aprendizajes significativos, llevar a la práctica toda la teoría. Como reflexiones finales, entonces, mis queridos amigos y amigas, el autoaprendizaje es una decisión, no es una imposición. Yo decido entrar al mundo del autoaprendizaje cual curioso, cual creativo, cual mente imaginativa, yo decido autoaprender. Es una decisión personal, como no, que va a estar orientada a la organización de simulación de conocimiento de una manera autónoma, no obligada, no impuesta, sino dirigida por nuestras propias decisiones, actuaciones y por nuestras propias reglas y normas. Por eso es que el autoaprendizaje requiere que se establezcan reglas, normas, que exista un orden, disciplina, autoimpuesto por nosotros mismos. Después de todo, nos lleva a un autogobierno de esta actividad en el fin de alcanzar los objetivos que nos hayamos propuesto. Y finalmente, las tecnologías de la información se convierten en una herramienta muy útil para estos procesos de autoaprendizaje. Existe todo un abanico, existe toda una posibilidad de herramientas y plataformas que pueden ayudarnos a lograr estos propósitos en el marco del autoaprendizaje. pequeñas reflexiones entonces para que tu próxima tarea sea conocerte, saber de ti, saber un poco más de ti, ir descubriendo cuáles son tus talentos, tus habilidades, tus capacidades, cuáles son tus oportunidades de mejora y a partir de eso establecer un plan de acción basado en el autoaprendizaje en ese proceso de crecimiento permanente, de crecimiento conjunto. Ese crecimiento permanente y conjunto va a hacer de nosotros mejores seres humanos, mejores personas, mejores colaboradores, mejores profesionales, mejores ciudadanos. Esperamos entonces que estas reflexiones hayan servido todo, hayan servido, que hayan servido y empezamos entonces a ver una ronda de comentarios, una ronda de preguntas. Veamos qué es lo que comentan nuestros participantes. Por acá tenemos preguntas. Aquí estoy. hoy. Tenemos una pregunta de Rolando. Muchísimas gracias por esta brillante exposición, por darnos tantas herramientas tecnológicas para potenciar justamente nuestro autoaprendizaje, que es una responsabilidad propia, ¿no es cierto? Rolando nos dice, ¿qué software recomienda para lograr la participación y trabajo colaborativo? Sin lugar a dudas, TRELO, ¿no? TRELO, que lo mostraba por aquí, lo recomiendo. Es una herramienta muy, muy voluntad, muy intuitiva, permite organizar bastante las actividades y sobre todo que permite hacer el seguimiento, el monitoreo de las tareas que están haciendo nuestros colaboradores o los miembros de una organización. e incluso el TRELO nos da la posibilidad de establecer prioridades, de establecer si es bandera, si es una cuestión muy urgente que tiene que hacer la ya ya, si es una cuestión mediata o es una cuestión que puede esperar. Entonces, una vez más, mi recomendación es TRELO y si te entrelo es gratuita, la herramienta y que permite así como hacemos en los post, permite etiquetar, permite nombrar a las personas, permite hacer recordar sobre una labor, todo lo que hagamos en nuestro dashboard en TRELO inmediatamente le será replicado incluso al correo electrónico. Entonces, con TRELO no hay posibilidad de decir no sé, no me enteré porque todo está bien monitoreado, bien secuencializado. Excelente. Después, bueno, todos se agradecen. Aquí hay una pregunta, dice, ¿sabe páginas que sean gratuitas de tecnología pero con opción a certificarte como Microsoft? Sí, claro. Mira, ingresen ahora a todo lo que es telefónica, telefónica a todos los jóvenes de universidad y fundación telefónica, a todos los jóvenes de universidades e institutos de nuestro país están regalando cursos, ¿sí? Están regalando cursos certificados, cursos de ocho semanas y que les da la posibilidad de ser, de no solamente llevarla el curso diórico sino también de obtener una certificación. MiriadaX.net que mostré como curso con una plataforma MOOC también brinda cursos gratuitos. Lo que sí y lo hemos visto, sea gratuito, sea pagado, es importante, es importante la disciplina, el orden. Por eso es que una recomendación es que si van a llevar un curso en línea, no que no sean más de dos. ¿Por qué? Porque exigen tiempo. Hay que dedicarle el tiempo para ver el video, para hacer las tareas, la asignación, para leer el material que acompaña cada uno de los videos, para establecer la relación entre el contenido teórico y la práctica que pudiéramos tratándonos y, pero si queremos hacer bien las cosas, no más de dos. ¿Por qué? Porque el tercero ya un punto que extrae, el cuarto no lo estudiamos y el quinto pues tratamos y pasarlo como sea no es el caso. Al final eso se vuelve contraproducente, nos desanima, nos desalienta y no obtenemos los resultados que queremos. Entonces, si hay cursos mobs o gratuitos son muy bonitos, hay n cursos dentro de internet pero no más de dos para llevarlos al internet. Excelente recomendación. Elmer nos dice el autoaprendizaje es un estilo de vida. Un buen comentario. Sí, definitivamente. Por eso yo les decía, quien entra al círculo virtuoso del autoaprendizaje se va dando cuenta de que esto es energético y recursivo. Es decir, se llama a sí mismo disfruto del autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque me voy dando cuenta de que esa práctica me va haciendo mejor colaborador, mejor persona, mejor profesional. Me va dotando de una serie de habilidades que no necesariamente nos va a dar en la universidad o en el instituto pero que son necesarias para la vida. El autoaprendizaje aquí no solamente deberíamos hablar de estudiantes de universidad e instituto sino finalmente de toda persona que está buscando especializarse permanentemente de personas que responsablemente van incorporando a su ser y a sus actividades nuevas habilidades, nuevas capacidades muy necesarias en estos espacios cada vez más complejos. Luego nos dice Cristina usted ha usado Notion si es así lo recomienda Notion. No te escuchamos. Ya. No, no, no. No lo usamos. No te escuchamos. A ver. Ahora sí. Ahora sí. ¿Verdad? Ok. Le decía que no, no lo he usado pero sí. Si tienes a bien de ponernos por ahí la dirección dentro de los comentarios encantado, encantado de visitarlo, revisarlo, dar una opinión al respecto. Ahora bien, todo sirve, toda herramienta tecnológica sirve para depender esto del propósito, del cómo, para qué, cuál es la orientación, cuál es el sentido, cuál es el objetivo de su uso y también si es que lo uso apropiadamente. Si lo tomo como una cuestión pasajera, pues se va a ser insostenible en el tiempo, pero si es la herramienta que me va a ayudar a gestionar todas mis mis actividades y las actividades de mi equipo, pues bienvenido sea. Acá hay otro comentario, dice, pasa que muchas veces estamos motivados e iniciamos a full, pero de ahí bajamos el ritmo. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo reforzar la motivación para seguir con nuestro autoaprendizaje? El mes pasado tuvimos el mes de la motivación, así que hay algunos eventos también en el canal de YouTube, te recomendamos entrar. Ojalá hayas podido participar en uno de nuestros eventos. ¿Y qué nos decían en aquella ocasión Catius Catacana, que fue nuestra, que habló de la procrastinación? Y es que no esperemos el final para recién celebrar. Por eso yo les decía, celebremos pequeños logros, celebremos pequeñas metas. ¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Qué aprendí en esta clase? ¿Qué positivo saco de esta clase? Y nos vamos a ir dando cuenta que después de la clase tengo mayores y mejores contenidos antes de él. Entonces, debo celebrarlo. Y eso me genere un espacio de gusto, de ansiedad por la siguiente clase y hacer de esa práctica algo repetitivo. Por eso de acuerdo cuando habla de que el autoaprendizaje es un estilo de vida. Claro que sí. Y es que a veces salimos de las aulas universitarias, salimos del instituto, nos enrolamos al mundo laboral, no hay el tiempo como para poder llevar adelante una educación escolarizada como la que estamos acostumbradas. Pero entonces ya depende de nosotros, de nuestra decisión, del orden, la disciplina y todos los elementos y factores que hemos visto para hacer que este proceso sea significativo y cumplir para cada uno de nosotros. Linen nos dice el autoaprendizaje como habilidad se puede aprender. ¿Cómo podemos motivar hacia el autoaprendizaje a niños y adolescentes? Este es un tema que vamos a ver la próxima semana también, o sea, lo vamos a poder responder en el taller, vamos a hacer un taller virtual de Aprendamos a Aprender. Voy a hacer mi propaganda. Pero bueno, le puedes contestar también. Sí, sí. ¿Sabes qué? Yo respondería por una parte. Dos cosas, dos cosas. Una, siendo ejemplo activo del autoaprendizaje. Claro. Y es que, miren, como hermanos mayores, como papá, como mamá, como tío, es que si es que nuestros hijos, los sobrinos, los hermanos menores nos ven que estamos estudiando y no porque sea una obligación y no por una nota, sino porque quiero ser un mejor colaborador, un mejor trabajador, una mejor persona, un mejor ciudadano. Ojo, mejor ciudadano porque también existen cursos que ofrecen el Estado peruano para todos los servidores públicos y donde yo puedo aprender sobre procesos de contratación y leía anticorrupción y todo ello. Entonces, me estoy haciendo mejor ciudadano, pero no por una imposición, sino por una decisión. Entonces, primer punto, siendo ejemplo vivo de que el autoaprendizaje es posible y que tiene sus logros y que alcanza objetivos. Y segundo, involucrando, invitando al resto a ser parte de todos estos procesos. Y para ello, todas estas herramientas que hemos mostrado, ¿para qué? Para involucrarnos, comprometernos, hacerlos parte de una forma lúdica, no necesariamente siendo el profesor, siendo el docente, siendo el maestro, sino más bien siendo un aprendiz más y entre aprendices nos vamos a apoyar y entre aprendices vamos a mejorar el conocimiento y entre aprendices vamos a compartir nuestras experiencias y así aprenderemos no solamente de los contenidos que nos vayan a entregar sino también de las experiencias de los demás. Y ella también nos pregunta qué herramientas recomienda para desarrollar el autoaprendizaje en niños y adolescentes. No sé si conoces sobre algo, May. Mira, yo referiría sobre todo el idioma español los cursos de miriadax.net. ¿Sí? Vayan a miriadax.net y van a encontrar una serie de cursos de distintas materias, de distintas disciplinas. Es una plataforma muy disciplinar y sobre todo que ofrece una gran variedad de cursos gratuitos y certificados. Otra pudiera ser Campus Romero, Campus Virtual Romero también pone a disposición al igual que Fundación Telefónica no se olviden que ponen cursos libres para en general es que no solamente van orientados a niños y adolescentes sino en general porque un adolescente un niño o un adolescente puede estar aprendiendo a programar puede estar desarrollando ese pensamiento lógico secuencial por decir a través de la Scratch. Scratch es un lenguaje de programación basado en juegos que les permite desarrollar esa lógica. Entonces piénsense aprender cómo jugar no necesariamente orientado orientado a profesionales sino orientados a adolescentes niños o a todo quien quiera iniciarse en el mundo de la programación. Gracias Mike. Acá hay bueno mucho agradecimiento saludos excelente capacitación excelente capacitador se entendió claramente muy agradecida felicitaciones gracias por brindarnos su conocimiento en el aprendizaje hay una pregunta de Linda por favor alguna página sobre cursos MOOC de ciencias tecnología o finanzas en inglés que sean ahí de Coursera sí Coursera definitivamente Coursera es la más la más grande este plataforma a nivel mundial ahí está Stanford Harvard MIT Ford la Universidad de Cornell Boston si es si me si me piden una recomendación en cursos MOOC en inglés tiene que ser Coursera ahora también hay en español también uno no crean que es excluyente o también hay cursos subtitulados entonces no hay pierde hoy en día creo las plataformas todas esas posibilidades se van adecuando a los usuarios y el contenido es global el acceso a la información hoy en día es global así que no hay chance para decir no hay o no tuve esa posibilidad por eso es que el aprendizaje es un aspecto de decisión no de imposición acá y a ver gracias por brindarnos su conocimiento del aprendizaje qué páginas nos recomienda para autoaprendizaje bueno creo que todo la zona ha fracasido para eso va a quedar grabado en el canal de libro así que si te lo perdiste puedes volverlo a ver puedes compartirlo también excelente contribución mi pregunta es qué herramientas me ayudarían a reforzar mis capacidades y que estén conectadas a la ingeniería yo creo que independientemente de que pueda ser ingeniería o funciones sociales la base para el autoaprendizaje es saber qué es lo que quieres qué quieres aprender para qué quieres aprender por qué has elegido ese contenido por qué has elegido ese tópico porque si lo ves interesante fundamental para tu vida y que va a ayudar en tu desarrollo pues lo vas a sostener en un tiempo pero si uno estudia simplemente por curiosidad y por qué bueno a ver qué sale yo creo que los niveles de motivación se van a ir dividiendo en el tiempo por eso es muy importante en la búsqueda la curiosidad tiene que estar en la búsqueda en la búsqueda del contenido en la búsqueda de qué es lo que puedo estudiar sobre la base de qué me hace falta qué podría hacerme mucho más competitivo qué pudiera hacerme un mejor profesional un mejor colaborador dentro de la organización un mejor estudiante cómo complemento mis habilidades cognitivas o procedimentales que me han dado en la universidad o en el instituto entonces sobre esa base con esa emoción realizo la búsqueda la búsqueda de contenido la búsqueda de los cursos la visita todos estos cursos y una vez que lo encuentre pues entonces tengo que decir una vez más a llevar el curso con ese orden con esa disciplina con esa rigurosidad muy propia del autoaprendismo pero si no hay lo primero lo segundo no se va a dar y no va a ser sostenible en el tiempo independientemente del área de conocimiento tan fácil y tan difícil excelente gracias Mike en verdad todos te están agradeciendo gracias por los tips excelente ponencia gran motivación de realizar el autoaprendizaje muchas gracias muy buenas tardes y bueno gracias por todo lo que nos has compartido Mike a mí no me queda más que además de tomarme el agradecimiento por los queridos de todos ustedes no sin antes recordar que nos sigan a través de nuestras redes sociales estamos en facebook instagram linkedin youtube y ahí van a poder conocer toda nuestra programación como saben durante el mes de febrero estamos celebrando el mes del autoaprendizaje del mes del aprendizaje para la vida y tenemos una excelente programación hoy empezamos con la franca pero después vienen tres talleres seguidos para aquellos que quieran potenciar esta competencia el miércoles tenemos aprendamos a aprender el jueves 10 tenemos autogestión y organización del tiempo y el siguiente jueves otro taller muy divertido que va a ser aprendizaje basado en retos no se lo pueden perder cerramos el mes el jueves 24 con nuestro seguito conversaciones desde casa hablando sobre el aprendizaje y el fracaso que relación pueden tener será el fracaso una fuente de aprendizaje los invitamos a seguirnos en nuestras redes y estar atentos a toda nuestra programación participar de nuestros eventos compartir nuestros eventos si les ha gustado recuerden que son gratuitos pueden sumarse todas las personas que quieran todos sus compañeros no se lo pierdan partícense gratuitamente muchas gracias Mike gracias a todos ustedes por estar aquí y nos vemos siguiente semana en nuestro taller virtual inscríbanse no se lo pueden perder muchas gracias chao cuídense un fuerte abrazo gracias gracias a todos buenas tardes buenas tardes ya creo que salimos ¿no? no sé si salimos no sé si salimos no sé si salimos no sé si salimos no sé si salimos